Bueno, la obra pública en la ciudad parece que como que tiene dos etapas, una que se anuncia y otra que tarda como en arrancar, y por ahí los vecinos dicen uy, tarda muchísimo en empezar una obra que ha sido anunciada hace mucho tiempo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué notan ustedes desde el punto de vista que falta o que deberían corregir para que la obra pública sea más rápida, digamos, en la ejecución me refiero? Bueno, creo que han sido tiempos complicados también en cuanto a poder, desde el anuncio hasta la finalización de la obra, poder concretar esa obra, por ahí se nos ha ido un poco el tiempo, pero lo importante es que estamos trabajando para achicar esos tiempos, para cortarlos. Se ha hablado muchísimo con la gente de obras para que tengamos la posibilidad de aceitar el mecanismo y que obra que se anuncia y se inicia pueda terminarse en el menor tiempo posible. También es cierto que todo lo que es pandemia, nosotros también como municipio nos trajo muchos inconvenientes económicos porque bajo la coparticipación y demás, entonces hubo que seccionar o dividir los presupuestos de obras y demás como para poder no parar a cero, pero también se hizo más lento el accionar. Ahora que estamos volviendo a una normalidad, la idea es que podamos, como te decía recién, generar un mecanismo en el cual todo lo que tiene que ver la parte burocrática, como quien dice, de presentado de papeles y autorizaciones y demás, sea un poco más rápido y sea menos el tiempo que se tarda en planificar y anunciar la obra a terminar.